¿Qué duración deberían tener tus vídeos de YouTube? ¿Es mejor hacer vídeos cortitos y que se vean todo el vídeo entero? ¿O hacer vídeos más largos y que lo dejen a la mitad? Buen dilema. Si quieres saber la respuesta, tendrás que ver este vídeo. ¡Vamos a ello! Y vamos con la primera llamada del show de Sara te llama. ¡Come on! Hola Sara, ¿qué tal? Bueno, primero de todo, darte las gracias por el trabajo que haces. No sabes lo que me llegas a ayudar y lo que me motiva es no solo en YouTube, sino en querer hacer cosas, en emprender, en todo en general. Bueno, yo tengo en mi canal principal es vivir con la discapacidad. Es un canal que habla un poquito de todo, porque es un estilo de vida o estilo de vida con una discapacidad. ¿Qué cosas puedo hacer? ¿Qué no? ¿Y cómo voy haciéndolo? Tengo otro que ese no te pregunto porque estoy aprendiendo muchas cosas y creo que lo podré aplicar allí. Pero mi pregunta es porque es que no sé si verás, si me pasas por mi canal, verás que tengo los vídeos, alguno hay largo, que explico mucho mi situación, pero hago vídeos muy cortitos. No sé si eso es bueno o malo o es indiferente. Porque por un lado pienso que hacerlos cortitos, seguro que se quedan a verlos, aunque sé que tiene que interesar el tema para que los vean. Pero por otro pienso que al hacerlos cortitos cuesta más llegar a tener suficientes minutos para poder llegar a más en YouTube. Ya sabes cómo va esto. Y entonces no sé si crees que es mejor que los alargue, si los dejo así, si los voy dejando así poco a poco los voy alargando. ¿Tú qué tiempo crees que sería el ideal para hacer un vídeo? Esa sería mi pregunta. Y después, sé que has hablado mucho de las etiquetas, cómo buscarlo, cómo todo, y lo hago todo, pero es que no sé cómo acabar de escoger la etiqueta que es real. No sé si estoy llegando bien a la gente a través de mis etiquetas. Sé que solo se puede hacer una pregunta, pero bueno. Y nada, muchas gracias. Tenía hora para hacer un salate llama, pero es que me he ido de vacaciones así un poco improvisadas. Y nada, gracias por darme la opción de hacerlo así. Muchas gracias. Muchas, muchas gracias, de verdad. Un beso. Un besito para ti también. Vamos a ver, Andrea. Duración de un vídeo. Bueno, pues esto es relativo, ¿vale? Y también es relativo con cada canal y con respecto a la competencia y demás. A ver, por ejemplo, no sé si conoces el canal de VidaIQ. VidaIQ, la herramienta para ayudar a optimizar los vídeos de YouTube. Tiene un canal y acostumbra a subir vídeos. Unos muy largos, que son los directos. Luego unos relativamente largos, de 10-15 minutos. Y luego tiene unos de un minuto. Entonces, yo creo que es cuestión de probar. Evidentemente, los vídeos que duran un minuto, imagínate, pues es más difícil que se vayan antes de la mitad del vídeo, ¿no? Es muy difícil porque son cortos, duran poco. Pero también, evidentemente, es más difícil de posicionar los vídeos siendo tan bajitos porque ya sabemos que hay que tener en cuenta que tu competencia hace vídeos del mismo tema. Y si la mayoría de los vídeos que hay sobre ese tema tienen una cierta duración, imagínate, de 5 minutos, lo ideal es que tú lo hagas de 6 para ayudarte a posicionar mejor. Aunque se supone que ahora con las redes neuronales esto da igual, ya no hay algoritmo de YouTube y todo es mucho inteligencia artificial y ya ni los propios trabajadores de YouTube saben cómo funciona este algoritmo maravilloso porque ya no lo hay. Son redes neuronales que trabajan por ellas mismas y sin pedir permiso a nadie ni con ninguna directriz. O sea que, bueno, cualquier cosa puede funcionar. Pero en principio, digamos que el vídeo... A ver, yo recomiendo hacerlo de 10 minutos mínimo. Lo primero, para cuando una vez que moneticemos podamos sacarle el máximo rendimiento con publicidad, pero bueno, también sin pasarse. Y sobre todo que tenga más contenido que la competencia porque la competencia a lo mejor hace vídeos de 5 minutos o de 6 minutos o de 7 minutos, ¿vale? Entonces, esto que nos ayuda también... Curiosamente yo he aprendido que si yo hago vídeos de 3 minutos, por ejemplo, o de 4 o 5 minutos al final se ven lo mismo. O sea, si en mi canal la dinámica es que se vean el 50% de cada vídeo se ven el 50% de cada vídeo si tienes un vídeo de 5 minutos como si tienes un vídeo de 10. No sé por qué motivo, pero la gente es así. Salvo, bueno, que haga uno de 20 y a lo mejor se ven más minutos que en ningún vídeo pero claro, obviamente no se lo ven entero. Pero me sirve para aumentar el tiempo de reproducción tener una mayor retención de audiencia, etcétera, etcétera. Entonces, yo recomiendo que los vídeos no sean muy, muy cortos porque obviamente a YouTube le interesa que haya anuncios en los vídeos una vez que monetices y ¿cuántos más anuncios mejor? Entonces, en un vídeo largo caben más anuncios. Entonces, el mínimo para poner más anuncios en un vídeo y no solo uno son 10 minutos. Por eso digo que mejor hacer vídeos de más de 10 minutos. Que evidentemente si en un vídeo con 3 minutos te basta y te sobra para contar lo que tú quieras pues obviamente no te vas a explayar y vas a contar tu vida en versos si no le interesa realmente a la persona que te está viendo. Pero bueno, si puedes crear un buen contenido de 10 minutos, mejor. Y luego, con respecto a las etiquetas pues bueno, las etiquetas realmente lo que tienes que hacer es poner en la barra de YouTube cómo tú buscarías algo a lo mejor y ver si eso se busca. Si eso se busca ya es una etiqueta que te vale. En principio luego hay que afinar más y ver si tiene una competencia baja. Si hay pocos resultados para eso entonces es fácil rankear por esa palabra clave. También hay que mirar muchas cosas. Hay que mirar, por ejemplo si hay muchas búsquedas mensuales o sea, si la gente lo busca mucho si lo busca poco y depende también de la cantidad de suscriptores que tú tengas si tienes menos de mil y todavía no tienes mucha interacción pues con que tenga unas búsquedas mensuales entre 100 y 500 pues podría ser suficiente. Bueno, en fin, hay que tener muchas cosas en cuenta entonces eso hay que mirarlo detenidamente. Sabes que tengo un curso que se llama Emprende con YouTube que sirve precisamente para posicionar todos tus vídeos porque como ves sistemáticamente funciona si me sigues en Instagram vas a ver que subo en los stories de Instagram subo muchas veces que ah, me he posicionado este vídeo he posicionado este otro porque lo consigo. Y me baso precisamente la velocidad de las 24 horas de la interacción y este tipo de cosas en poner las etiquetas adecuadas para mi canal en particular. Y ahora vamos a la siguiente llamada. Hola Sara ¡Hola! Gracias por atenderme. Mira, te comento yo llevo un año con mi canal de YouTube aproximadamente y bueno aunque voy subiendo suscriptores semanalmente quiero que revises echar un vistazo a mi canal por si tengo algún fallo que esté haciendo que no suba más suscriptores y tengo un vídeo que tiene copyright que no sé si cuando llegue a los mil suscriptores y a las cuatro mil horas pues me afectará en algo solo quiero que me resuelva esas dudas y que si tengo algún fallo en el canal pues me lo comentes para yo mejorar. Muchas gracias. En definitiva Raúl me has pedido una revisión de canal y el show de Sara te llama es para resolver una pregunta corta. A ver te voy a contestar a lo del copyright el copyright Raúl si tienes un vídeo que tiene copyright bórralo ya está simplemente con eso ya por lo menos ganas algo y posiblemente puede ser que te manden a revisión el canal en vez de aprobártelo desde un primer momento que le den otra vuelta así que si quitas el vídeo a lo mejor te ahorras eso y te lo monetizan ¿vale? Entonces quita el vídeo que tiene copyright que ya sabes que no lo debes tener. A ver me ha dejado aquí su canal pues voy a ver el canal a ver qué encuentro ha sido un primer vistazo tiene 226 suscriptores broma mis hermanos vamos a bichear 20 cosas que crecen en la primera vista 50 cosas sobre mí verano ven parodia vale muy bien es un canal de él me han hecho bullying bueno no tiene malas visitas ya estamos en la huerta parodia hace parodias es un canal de comedia imagino y de tags puede ser el cejas como asturianos soy virgen soy gay salseo salseo vale no no le veo fallos a ver es que es muy relativo es que es difícil con el contenido que tienes porque esto no lo busca la gente lo del soy gay sí y lo del donut está muy bien mira 954 visualizaciones como se nota que cómeme el donut te voy a decir una cosa mira imagino que el donut será la canción de cómeme el donut entonces deberías haber puesto en el título cómeme el donut hola no el donut pa que el donut solo ¿entiendes? fallo 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 gordo de las etiquetas y te hubiese traído muchas más visitas prueba hacerlo porque a lo mejor te funciona un año más pa'l cuerpo a ver es que no sé a ver vamos a ver vamos a ver las parodias ya estamos en la huerta esto no sé de qué es la parodia esta he perdido la virginidad qué bonito no sé cuántos años tienes no sé si es época de perderla visto un alapop a ciertas vomitas alguna vez he tenido sexo pero bueno esto es muy hot para un chaval de tu edad ¿no? a ver 50 cosas sobre mí delantero portero esto grababa a ver es que esto no lo busca la gente entonces ¿cómo me el donut? pues si lo busca evidentemente y como es tendencia pues te va a traer visitas si hubieses utilizado las etiquetas correctas hubieses traído más visitas cámbialas cambia el título ya y vamos a ver si consigues rankearlo ¿vale? te consideras machista pero es que haces cosas que no busca la gente 50 nuevas cosas sobre mí madre mía bueno pues es que es muy difícil porque la gente no va a buscar las 20 cosas que tú haces porque ya sabes la gente busca cosas de cómo aprender a hacer tal cómo ver esto cómo tocar la guitarra yo qué sé cosas así entonces es más difícil crecer con el contenido que tú haces pero bueno sé paciente ¿vale? que crecerás parece que eres un guasón así que te deseo mucha suerte pues muchísimas gracias por haber visto este vídeo y haber llegado hasta el final recuerda que tengo un curso que te dejo en la cajita de descripción que se llama Emprende con YouTube donde te encuentro todos los secretos y mi método paso a paso para posicionar todos tus vídeos repito todos tus vídeos todos no te dejes ni uno y donde aprenderás todos los secretos y los entresijos de YouTube y cómo hay que hacerlo correctamente para posicionar todos tus vídeos te invito a que te lo compres ya si no lo has hecho porque está genial y dentro de poco va a subir el precio así que date prisa y sé de los afortunados que disfruten de esta promoción que por sólo 115 dólares o lo que es lo mismo 97 euros te puedas comprar el curso y en menos de 5 horas aproximadamente 4 y algo puedas saber cómo posicionar todos y cada uno de tus vídeos en YouTube y así me despido y nos vemos chao chao